Buenos días ciudadanos y ciudadanas, en este noticiero les queremos dar la especial bienvenida a todos aquellos alumnos que se reintegran a las clases virtuales luego de unas tranquilas, muy tranquilas, demasiado tranquilas ocasiones. En este bloque iremos a una rueda de prensa con la presidenta, su excelencia, Susana Soberana, quien será entrevistada por la curiosa y gran revista Dolby a Derecho. Adelante muy bien. Gracias señorita Constanza Constitución por ese pase tan elegante que me ha dado. Estamos aquí en La Moneda esperando que aparezca su excelencia la señora Susana Soberana para respondernos nuestras inquietantes preguntas. Tenemos aquí los objetivos y todo el listado de trabajo que tenemos planificado para los alumnos del colegio Instituto Hebreo que tienen que realizar esta semana. Sin embargo, no sabemos qué hacer con todo esto. ¿Cómo vamos a trabajar? Los niños tienen preguntas en sus casas, las mamis, los papis están estresados. Entonces, vamos a esperar que aparezca la señora Susana Soberana y nos responda, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer los sextos esta semana? ¿Ah? Chilenos y chilenas, compatriotas todos, desde aquí el Patio de los Naranjos, agradezco a cada uno de ustedes que hayan venido a verme y a escuchar el importante mensaje que tengo para darles. Vamos al asunto que nos convoca y a responder la pregunta que me hizo mi querida amiga, la destacada periodista Nolvia Derecho. ¿Qué tendrán que hacer los ciudadanos de sexto básico esta semana? Primero, volver a ver el video Conceptos Básicos de la Democracia. Después de dos semanas de descanso, no pueden dejar de verlo. Segundo, responder el formulario de Classroom, Noticias Noticiosas. Este formulario contiene noticias de distintos medios que ustedes tienen que identificar con cada uno de los conceptos estudiados en clases anteriores. Comuníquese, publiquese y cúmplase. Muchas gracias. Bueno niños, eso ha sido la información de Susana Soberana. Ya saben lo que tienen que hacer. Ir al formulario, responder Noticias Noticiosas y bueno, quedarse en casa, ser buenos ciudadanos y ya saben, nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal.